aquí vemos a Rodri preparando una secuencia de micheladas muy al estilo apatzingadas sacramento california de quien es la receta? de mi mamá de doña que? doña Yolanda Peña de doña Yolanda Peña para que se pongan bien peña jajajaja yo iba en la miremercado si la señora Nayar Aurora futuro señor de Aurora Maguita probándole los juegos alumnos el chiva número uno Carlitos Mayra otro Carlitos y el kinder el kinder el kinder el kinder el kinder Rodri la sección del jardín infantil la otra viene vale lucy va a la mitad la otra